¿De riesgo para los jóvenes? Sí, hay algunos, digo, es un tema que tampoco podemos ocultar, ¿verdad? Es un tema, es un problema social. Sí hemos detectado, son poquitos, es mínimo, pero a los jóvenes se les da un seguimiento y se les canaliza con las instituciones. ¿Qué han encontrado? Bueno, jóvenes que consumen algún tipo de... ¿De droga? ¿Qué es lo que más pueden consumir? ¿Marihuana? No, ahí sí no sabía yo decirles, no soy este... Digo, no han identificado cuáles, pero sí hay. ¿De acuerdo a lo que han dialogado, cómo los han identificado entonces? Porque se detectan conductas extrañas, ¿verdad? Entonces ya se canalizan, se habla con sus papás, se canalizan en la institución. Alcohol, digo, no sé si lo consuman fuera, al menos dentro de las instituciones, no, ¿verdad? ¿En qué zona más se presenta el problema? Lo que es la Huasteca Norte es donde hemos detectado. ¿Son niñas, alumnas, niñas y niñas? Jóvenes. ¿Se les aplica algún plan de contención, algo para las elecciones? Sí, se canalizan a las instituciones que les pueden brindar ayuda para poder ayudarlos en esa situación. ¿Pero hay mujeres también que estén consumiendo? Ahorita no, no, no hemos detectado mujeres. Hemos detectado... ¿De cada 10 estudiantes, cuántos presentan esta problemática? No, podría decirle punto uno. ¿Muchos? No, no son muchos. ¿Muchos? ¿Hay el riesgo de que los papás lo vean como algo normal? No, 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 porque también se dan pláticas con los padres de familia y afortunadamente tenemos buena respuesta también de los padres de familia. ¿Qué factores influyen para este consumo de droga? Pues ahí sí no sabría yo asegurarle cuáles son los factores. Yo creo que son muchos factores sociales, ¿verdad? Pudiera ser situación familiar, económico... Accesos, que tengan fácil acceso a ellos. Fácil acceso, etc. Ahí sí yo no pudiera decirles que es el factor que determina que adopten este tipo de conductos. Pero afortunadamente, pues sí, tenemos el apoyo también de los padres de familia. Muchas gracias, Néstor.